Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy preparamos un guiso de algúndigas con patatas. Estamos buenísimo, es muy fácil de hacer y le gusta a todo el mundo. Y como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. También os recuerdo que los tenéis en la caja de descripción. Vamos a preparar un guiso de algúndigas para 4 personas. Para ello necesitamos medio kilo de carne picada, de ternera y de cerdo. Dos dientes de ajo. Un poquito de perejil fresco recién picado. Dos lebanadas de pan que vamos a mojar con un poquito de leche, como medio vaso aproximadamente. Además, una cebolla, dos dientes de ajo, dos zanahorias, dos patatas medianas que hemos chascado, unas dos o tres cucharadas de harina, medio vaso de vino blanco, unos 200 gramos de tomate natural triturado, sal, aceite de oliva virgen extra y además podemos añadirle un puñado de guisantes y necesitaremos agua o caldo para cocer el guiso. Desmigamos el pan y lo vamos a mojar con la leche que tiene que estar tibia o a temperatura ambiente. Salpimentamos la carne picada y le vamos a añadir el perejil fresco que hemos picado y dos dientes de ajo. Vamos a añadirle también el pan ligeramente escurrido que ya lo tenemos húmedo. Lo escurrimos y se lo echamos y vamos a mezclarlo todo bien. Una vez que lo vamos a añadir las albóndigas y con las manos limpias les damos forma de albóndiga, hacer el tamaño que más os guste, pero yo os aconsejo que no sean muy grandes, yo creo que así ya están bien. Pasamos por harina ligeramente y las vamos colocando en una bandeja y ahora las vamos a dorar. En una sartén amplia vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva que cubra toda la base. Cuando el aceite esté caliente añadimos las albóndigas y a fuego medio vamos a dorarlas. Si son mucha cantidad hacer varias tandas. Tan solo tenemos que dorar, no se tienen que freír del todo. Vamos a añadir la mitad, doramos y seguimos con la otra mitad. Una vez que las tenemos doradas las sacamos y las reservamos. Después de dorar todas las albóndigas en la misma sartén, siempre que el aceite no se haya quemado, añadimos una cebolla picada en trozos pequeños y dos dientes de ajo. Le vamos a añadir una pizca de sal y vamos a dejar a fuego medio hasta que empiece a coger color. Añadimos medio vaso de vino blanco y vamos a dejar que reduzca. Y continuamos con las zanahorias que hemos cortado en rodajas y las patatas que hemos chascado. Y el tomate natural triturado. Mezclamos todo y vamos a dejar que se rehoga el conjunto unos 5 minutos a fuego medio. Y ahora finalmente vamos a añadir las albóndigas y mezclamos. Solo nos queda cubrir con agua. Si le añadimos agua tendremos que añadir una pizca de sal o con caldo de pollo por ejemplo o de carne. Una vez que empiece a hervir dejamos a fuego medio 20 minutos y en los últimos 10 minutos le añadimos los guisantes. Pues ya tenemos listo este guiso de albóndigas y patatas. Pues con esta pinta nos ha quedado este guiso de albóndigas con patatas. Fijaros la salsa está buenísima. Bueno todo el plato. Como siempre espero que os haya gustado la receta. Si es así os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y aquellos que todavía no seáis suscritos animaros a suscribiros para ver un montón de recetas. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao.